Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Italia 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana, este domingo 4 de septiembre, se disputará el Gran Premio de Italia de la temporada 2016 de Fórmula 1. Se ha disputado como siempre ha sido en el circuito de Monza, aunque otro Gran Premio del que tuvo la Fórmula 1 en Italia fue el Gran Premio San Marino, el cual se disputó hasta 2006, en ese circuito, como les decía, se disputó el Gran Premio San Marino en el año 2006, hasta el año 2006, y es cierto, es cierto, la Fórmula 1 ha tenido dos grandes premios en Italia, el mismo Gran Premio de Italia y el Gran Premio de San Marino, quiero decir, en Italia, en Imola, en el circuito de Enzoidino Ferrari, que también es un circuito histórico y bueno, y este Gran Premio de Italia es uno de mis circuitos favoritos, ¿por qué? Y bueno, más bien el Gran Premio de Italia es uno de mis circuitos, o sea, mis grandes premios favoritos, ¿por qué? Porque es el Gran Premio local de mi escudería favorita, la Ferrari, y bueno, espero que Ferrari de local le vaya bien, en Monza espero que pueda ser podio ganar. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCO, yo TF1, adiós camifuera, chao.